Salmo invitatorio Antífono Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Congregados en la casa de Dios, adoremos a Cristo, Esposo de la Iglesia Higno El cielo y la tierra celebren Aplaudan a la Iglesia, Esposa, sin arruga y mancha Descienda a nosotros la ciudad sagrada En que todo es nuevo y de rica gala En piedras preciosas está cimentada Y bien construida en brillos de gracia Las piedras preciosas que están a su entrada Muestran la hermosura de esta casa santa Descienda a nosotros esta santa casa Que hizo el Rey eterno para su morada Amén Salmo 62 Antífona Mi casa se llama casa de oración Oh Dios Tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi casa se llama Casa de Oración Cántico de Daniel Antífona Bendito eres Señor En el templo De tu santa gloria Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina En la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mare y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes De corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Bendito eres Señor En el templo De tu santa gloria Salmo 149 Antífona Canten al Señor En la asamblea De los fieles Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas De hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Canten al Señor En la asamblea De los fieles Lectura breve Isaías capítulo 56 Los traeré A mi monte santo Los alegraré En mi casa De oración Aceptaré Sobre mi altar Sus holocaustos Y sacrificios Porque mi casa Es casa de oración Y así La llamarán Todos los pueblos Responsorio breve Grande es el Señor Y muy digno De alabanza Grande es el Señor Y muy digno De alabanza En la ciudad De nuestro Dios En su monte santo Muy digno De alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Grande es el Señor Y muy digno De alabanza Cántico evangélico Antífona Saqueo baja enseguida Porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió muy contento Hoy Dios ha dado la salvación a esta casa Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Saqueo Baja enseguida Porque hoy tengo que alojarme En tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió muy contento Hoy Dios Ha dado la salvación A esta casa Aleluya Preces En toda la tierra Esta es la casa De Dios Y la puerta Del cielo Pastor eterno Protege Y acrecienta Tu rebaño Y haz que todas Las ovejas Se reúnan En un solo redil Bajo el callado Del único Pastor Jesucristo Tu Hijo Esta es la casa De Dios Y la puerta Del cielo Sembrador Todopoderoso Siembra la palabra En tu campo Y haz que dé frutos Del ciento por uno Para la vida eterna Esta es la casa De Dios Y la puerta Del cielo Arquitecto prudente Santifica tu familia Que es la iglesia Y haz que aparezca Ante el mundo Como ciudad celestial Esposa sin tacha Y Jerusalén Del cielo Esta es la casa De Dios Y la puerta Del cielo Terminemos nuestra oración Con las palabras Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que has congregado Tu iglesia Y has hecho de ella El cuerpo de tu hijo Haz que tu pueblo Reunido en tu nombre Te venere Te ame Te siga Y llevado por ti Alcance el reino Que le tienes prometido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén